Renudamos y vamos a comentar algo que la representante de un programa de las Naciones Unidas con cuestiones de recursos naturales en México, Dolores Barrientos, informó en el sentido de que México tendrá muchos problemas de escasez de agua si desde ahora no invierten los bosques, que los bosques son fabricantes de agua, porque el cambio climático, México será la que más padezca en esta situación. Sí, de hecho ya ha habido advertencias en torno a que nuestro país va a tener impactos terribles por toda la afectación al medio ambiente, lo que va a conllevar en enfermedades y demás cuestiones, y no se ve una preocupación de parte de las autoridades, no se ve que los gobiernos estén comprometidos con esto, es un tema que nosotros lo hemos dicho, hasta el Papa Francisco lo ha tocado, de lo alarmante, lo grave que es, y lo vemos ahorita, tenemos climas que ya no deberíamos por las estaciones, las estaciones han quedado en el calendario y la historia, pero es por el cambio climático, por el daño que le hemos hecho a la naturaleza y todos seguimos comportándonos como si este mundo nunca se fuera a acabar. La experta de la ONU señalaba que, porque esto depende de la ONU de esta agencia, señalaba que la mejor inversión y lo más conveniente para México es que tiene que invertir en los bosques, no está invirtiendo en bosques lo suficiente, entonces es una llamada atención de una gente que desde luego no es opositora, es institucional y representa a un organismo mundial responsable y conoce el tema y sabe lo que viene, dice que ya está siendo afectado México por las cuestiones de inundaciones, pero también lo grave que viene es la escasez de agua, sin agua, ¿cómo vamos a vivir? Sí, no, no se puede, por supuesto, y aquí pues está por ejemplo nuestro pulmón, en Nevado de Toluca, es lo primero que tendríamos que estar preservando y se está hablando de llegar a talar árboles sin que se tenga, al menos los estudios y los documentos en la mano, bueno, no es que no confiemos en las autoridades, pero tendrían que estar demostrando que los árboles están plagados, que realmente nadie va a hacer negocio con ellos y además cómo van a recuperar estos árboles, si los trabajos de reforestación que hacen los ejidatarios son destruidos por ganado que nadie reconoce, supuestamente ahí en el levado de Toluca, pero que seguramente si alguien se roba una resa, de inmediato lo mandaría a la casa. Siempre, efectivamente, y esto se complementa porque en el gobierno federal están haciendo las cosas al revés, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es importantísimo, está despidiendo personal, yo creo que las áreas naturales protegidas si están en mal estado es porque no las vigilan y no las vigilan porque no hay recurso natural, digo, recursos materiales humanos para cumplir esta función y en lugar de incrementar el personal, de darle la atención debida, están despidiendo. Sí, bueno, es que no se entiende, esto también demuestra que para las autoridades no es una prioridad esa área, que se van siempre a los apoyos, a los programas, por ejemplo, sociales, entre otras cuestiones, pero no al tema prioritario que nos da vida porque pues con dinero ahorita se puede vivir, pero sin oxígeno, sin agua, no vamos a poder sobrevivir sin una tierra que se pueda plantar cuando ya esté totalmente contaminada, de verdad que aquí no sé qué vamos a hacer y no nos queda el 20, a nosotros como ciudadanos, porque eso es la educación también que se tiene que dar en familia, pero también a las autoridades que tienen que poner el ejemplo. Yo creo que el tema ambiental como no da votos a las autoridades federales, estatales y municipales y también de todos los partidos, no les dan la debida atención, incluso sigue incurriendo en la simulación de hacer plantaciones que después abandonan y se secan los arbolitos que plantan y las cosas siguen igual, no mejoran porque no hay interés, no les cae 20 después hablando coloquialmente, ¿no? Sí, no, la verdad es que es lamentable y es algo que no nos podemos cansar también de señalar porque implica a todos, ¿no? Y implica desde que cuidemos el agua en nuestra casa, ¿por qué no? Porque el vecino le esté tirando, nosotros también la vamos a tirar, reclamar a quien le está tirando porque el agua no es propiedad de nadie, no porque le esté pagando, puede estarla derrochando, no contaminar los cuerpos de agua, bueno, no contaminar en ningún lado, más bien, y tratar también a veces de disminuir el vehículo, a lo mejor un día de la semana podemos dejar de usarlo o irnos con alguien más para, pues, no contaminar tanto, finalmente es cuestión de todo. Sí, yo creo que la sociedad también puede aportar muchísimo a la preservación del medio ambiente y sobre todo a detener el deterioro que va durísimo, ¿no? Y esto no podemos permitirlo, no podemos ser indiferente o cruzarnos el brazo culpando nada más al gobierno porque efectivamente puede hacer que el gobierno no le interese o no quiera gastar en el cuidado de la naturaleza, el capital natural, pero nosotros tenemos que interesarnos y podemos hacer mucho más que ellos en cuestiones pequeñísimas que aparentemente no tienen significancia pero que ya en conjunto representan mucho, ¿no? Y detener también muchas veces algunos proyectos que sean de impacto, que sean negativos, ahí están asociaciones como Greenpeace que han trabajado para evitar algunos proyectos y han logrado detener, no siempre, porque hay muchos que van en aras del desarrollo, con la bandera del desarrollo destruyendo la naturaleza. Sí, claro, y eso tiene que terminar, no puede seguir así el planeta y México y el Estado, ¿no? No, pues tú vas a ver planeta ya, que te destruyes después. Claro, y luego tenemos que referirnos a una posición que fijó el Centro Patronal del Estado de México que es la versión o la filial de la Coparmex en el Estado, en el sentido de que dice que el aumento de los salarios mínimos no nos va a repercutir a los precios de los productos que ellos elaboran, entonces pues es una posición me parece que responsable en estos tiempos de crisis, porque también eso evita que haya inflación, pero también señalan que este aumento no va a ser base ni va a ser límite para la revisión de los contratos contractuales, que eso se va a llevar a cabo de acuerdo a las condiciones particulares de cada empresa, productividad, ingresos, utilidad y competitividad. Pues la verdad es que, bueno, es positivo por supuesto y llama la atención, hay que estar enterados también de que tiene que haber un aumento, porque lamentablemente pues siempre hubo dos zonas, como si una fuera de primera y otra de segunda, lo hemos señalado, y es importante que se homologue, pero es importante que sea efectivo, hay que verificar también en los centros de trabajo que realmente les estén pagando más, porque así lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y hay muchas críticas a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque dice que es insuficiente el salario mínimo, efectivamente es insuficiente, pero hay que reconocer que fue un avance que a los que estaban ganando menos de los dos salarios mínimos, que ganaba el menor, pues lo beneficiaron. Bueno, algo es algo pues, desde luego que los salarios mínimos que hoy lo hemos dicho con todas sus letras siguen siendo inconstitucionales, pero es mejor que una persona gane 70 pesos con 10 centavos diarios, a que gane 60 y 10 pesos, eso es indiscutible, no puede criticarse pues que se haya mejorado, que se haya nivelado. Porque es un aumento que beneficia a la mayoría de la población, pero también va a tener un impacto y hay que tocarlo en cuenta en las multas que se van a pagar, porque todas las multas están basadas en salarios mínimos, así que si usted antes podría haber pagado por una multa 500 pesos, ahora va a pagar más, así que hay que tener cuidado con lo que hacemos, de no cometer faltas, infracciones, pues haciendo lo que nos toca, finalmente para evitar las sanciones. Sí, pero además es de justicia que un trabajador, de lo que gana poquito, pues que gane, es poquito igual que lo que gana en el Valle de México, no los 8 municipios de allá, porque nomás 8 municipios tenían el salario de 70 pesos, el 117 lo tenía de 60 y 10, y eso era injusto. Muy injusto, por supuesto. Aparte de lo inconstitucional. Y además de ciudades muy caras también, que tenían salario mínimo, menor al primero, como si de verdad la vida fuera muy barata. Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.